Estamos listos, aunque nos estamos mirando, pero quiero ahí... ...con estar listo esto para que veas un panorama... ...con los estudiantes de la repeteriana... ...así veo... ...es estudiante del programa de licenciatura... ...el programa de ley... ...es diverso, tiene varias... ...seguridad, que hay que estar... ...vario, que... ...todo cercano van a... ...van a... ...teneje su especialidad... ...que se hace de... ...un momento... ...y te pegui... ...hablaras un poquito... ...sobre la iglesia... ...la iglesia del presente... ...con esa identidad... ...deo testamentaria... ...frente a los desarrollos... ...no poderlo... ...eh... ...aciertos y... ...bueno, y fallas... ...yo sé que el tema... ...es... ...es bastante amplio... ...verdad... ...es... ...sin abarcarlo... ...pero no... ...como digamos esto... ...la capacidad... ...de... ...con la universidad... ...es... 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 ...académico... ...eh... ...trabaja en varias universidades... ...eh... ...en Chile... ...también trabaja... ...para... ...el Ministerio de... ...de... ...educación... ...con la subvención... ...de... ...los programas... ...no... ...con la calidad educacional... ...eh... ...en los... ...en los programas más... ...eh... ...los programas... ...en los representantes... Acá son casi las 2 de la tarde. Se me va el audio un poco a ratos. Ahí está. ¿En Kilpue? ¿Me oyen bien allí? Sí, ya. Yo a veces lo oigo cortado, así que si me dicen algo y parece que sigo hablando, no es que no les haga caso, sino que de repente tengo problemas con el retorno de la señal de ustedes. Entonces, si me quieren decir algo y no le estoy oyendo, que me haga una seña así en la pantalla Marco. Bueno, quiero agradecer a Marco. Como siempre, la oportunidad de compartir un tema a invitación de él es la oportunidad de aprender mucho para mí. No podemos entregar lo que no hemos aprendido. Y la verdad es que aunque ahora la conexión es a una hora diurna, para mí igual me tuve despierto temprano porque realmente el tema me despertó nuevas relaciones, nuevos aspectos que indagar. Y bueno, un poco angustiado, quizás podría decir, porque es tanto lo que pude ir viendo que no alcanzo a ver algunas cosas, entonces tuve que elegir. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. En video, Marco, una presentación que es más extensa, esa la pueden revisar ustedes después, está en un formato que se llama Prezi, no sé si lo ubican alguno de ustedes. ¿Sí? ¿No? Es parecido al PowerPoint, pero más dinámico. Ahora, en el cuadro de texto, le estoy dejando la link actualizado, que es cómo va hasta ahora. Mira, en realidad esto va a seguir, no lo he terminado, va a seguir desarrollándose. Quiero plantear primero un poco la estructura y cómo la abordé para contarles y que sepan cuál es la mirada general que di al tema de la posmodernidad y cómo se relaciona con la iglesia neotestamentaria, con la iglesia que nos toca vivir, la de esta dispensación. Y luego detenerme un poco más en cómo esto nos afecta a nosotros. Como les digo, hay muchos aspectos que no voy a poder abordar, pero están allí tratados y, bueno, podemos seguir conversándolos después vía correo electrónico o alguna otra instancia. Yo quise abordar tres aspectos en esto. No puedo desarrollarlo, aunque sea un poco majadero decirlo, pero quiero mencionarlos al menos en términos generales. Primero, debiéramos ponernos de acuerdo en qué entendemos por posmodernidad. Y la verdad es que no es algo fácil, porque si vamos a alguno de los autores, el primero que utilizó el término, que es Kuhn, él lo aplicó más bien al pensamiento científico y de ese se derivó a otros ámbitos. Y según dónde lo apliquemos, si en la sociología, en la política, en el arte, en la filosofía, tiene connotaciones distintas y a veces son contradictorias, inclusive. Entonces ya el término mismo es muy diverso y a veces incluso disperso, porque podría ser diverso, pero relativamente concordante, o sea, que apuntara a un sentido común. Pero a veces se escapa de un campo de sentido y nos empieza a hacer algo difuso, que pierde definición. Yo voy a tratar de abordarlo desde dos perspectivas. Uno es la definición histórica de modernidad. De hecho, todos sabemos, o alguna vez lo hemos oído, de que hay un período en la historia del hombre que se conoce como la época moderna, que sería el que nos antecede a nosotros. Nosotros estamos viviendo la época contemporánea y lo que ocurrió antes era la época moderna y antes de esa está la época antigua. Cuando tratamos de organizar los tiempos del hombre y todas sus manifestaciones en términos de grandes épocas, encontramos eso como un acuerdo más o menos general. Entonces, desde el punto de vista histórico, hay una época que es moderna y entonces tendríamos que concluir de que cuando hablamos de posmodernidad estamos hablando de una época que es posterior a esa. Aquí ya tenemos una primera distinción. A veces cuando hablamos de posmoderno pensamos que es después de, puede ser en su sentido histórico, filosófico u otro, o artístico, por ejemplo. Pero a veces se entiende que pos no se refiere a después, sino que a una especie de contradicción. O sea que viene a reinterpretar y a dar nuevo sentido a las cosas que estaban definidas en esa definición anterior o ese paradigma anterior. Y ahí volvemos entonces a la definición de posmodernidad que es la de Kuhn. Kuhn en realidad define el concepto de paradigma y en este caso lo moderno sería un paradigma, un modo de ver las cosas, un modo de entenderlas. Y lo posmoderno sería otro modo distinto de ver las cosas. En la perspectiva histórica hay varios aspectos que podríamos mencionar. Yo quiero mencionar solo tres. Uno, uno de ellos tiene que ver con las ideas políticas y ahí lo que podríamos indicar como fundamental es que el orden del mundo que hoy día conocemos en términos políticos surge en su rasgo fundamental en esa época moderna, históricamente hablando. Quizás yo lo que podría resumir eso esencialmente en lo que es la estructura del Estado moderno, del Estado contemporáneo. Un Estado que tiene ciertas características como las que conocemos allí en Estados Unidos, en Chile, en general en los países occidentales. Distinto se comporta en otros países, más hacia el Oriente o el mundo musulmán, donde tiene otras características, pero también casi está una definición universal. El Estado moderno es un Estado con tres poderes, con una idea de soberanía popular, o sea que la soberanía está en nosotros y nosotros la entregamos a unos gobernantes, nos ordenamos en base a la ley, compartimos una identidad cultural y existe una soberanía que defender. Si lo resumimos grandemente, esto se conoció como una de las grandes ideas del mundo moderno como el pacto social. ¿Qué es el pacto social? Lo podemos encontrar allí en Hobbes, por ejemplo. El pacto social, me gusta Hobbes porque además tiene, lo he dicho otras veces, hace el eco, me suena también a Hobbes. Es Thomas Hobbes, un gran teórico de la teoría política moderna. Pero este eco con Hobbes, con el libro de Hobbes, no es un juego de palabras solamente, sino que es una relación real y directa. Thomas Hobbes se inspira en el libro de Hobbes para desarrollar su teoría política. Todavía en esa época el orden del hombre no estaba alejado de la mirada de Dios. Eso va a ocurrir recién después con la revolución francesa. Y lo podemos resumir entonces toda esta teoría política del mundo moderno como el pacto social que es el que garantiza seguridad y bienestar. El Estado moderno nos entrega como regalo, digamos, como idea y posibilidad que se hace histórica, que se realiza, el que podemos suponer y aspirar a que esta estructura creada por el hombre nos va a garantizar seguridad y bienestar. Por otro lado, va a surgir otra forma importante del mundo moderno, que es el mercado. Y la verdad es que esa va a ser tan importante que va a superponerse a la primera. O sea, hoy en día lo tenemos más que claro, ¿no? El mercado es más importante que el Estado. El mercado define más a la sociedad hoy día de lo que lo hizo al principio en la época moderna. Pero el mercado también es un factor fundamental que va a ir definiendo bastantes características del mundo moderno. Y aquí podemos hacer una digresión rápida. Para nuestro pensamiento, el pensamiento cristiano protestante, por decirlo así, hay un gran autor que es Max Weber, que él hizo la relación entre la ética protestante y el surgimiento del capitalismo. Entonces vemos cómo también en el campo de la economía, del mercado como figura de la sociedad, donde están todas las leyes y los paradigmas, la idea de cómo se comporta este otro ámbito, que no es el político del Estado, sino que es el económico del mercado. También en esta época hay un diálogo con lo que es Dios, con lo que es la trascendencia. No es algo ajeno. Y finalmente, un tercer concepto importante es la idea de globalidad. A veces nosotros pensamos que la idea de globalidad es absolutamente actual y tiene que ver con lo digital, con los grandes mercados y las grandes transacciones y las empresas transnacionales. Pero la verdad es que la globalidad viene de mucho antes y de hecho hay un autor importante en historia que es Ferdinand Brodel que habla de la economía mundo para el siglo XVI o XVII, que es un poco antes, a partir de lo que era el mundo del Mediterráneo. También está el tema de la globalidad, que es política, es económica y también aquí entonces entra la tercera dimensión que es cultural. Esa es una rápida perspectiva histórica. O sea, el mundo se organizó de una manera en la época moderna que para algunos sigue estando vigente hasta hoy. Yo creo que en varios aspectos sigue estando vigente hasta hoy. El problema es que lo hemos hecho bastante mal, como muchas otras cosas. Entonces, ahí es donde surgen los problemas. Bajo mi perspectiva no hay muchos elementos como para pensar que estamos viviendo una época tan distinta como para darle una denominación nueva en términos históricos. Yo creo que no podemos hablar de postmodernidad histórica. Entonces, ¿dónde está esta postmodernidad? La postmodernidad más bien se expresa mucho más claramente en el campo de la filosofía y de la literatura. Pero a nosotros no nos va a interesar más la filosofía. Y en la filosofía yo quiero mencionar solo dos autores. Uno es Gianni Batimo y el otro es Michel Foucault. Está también Lyotard y otros más que nos hablan del lenguaje y otros aspectos. Pero lo interesante de Batimo especialmente es que él no solo va a fundar el concepto filosófico de postmodernidad, sino que también va a ser una reinterpretación de la fe. Muchos de sus libros están relacionados con la identidad cristiana de Europa. Y como en un principio se entendió que lo moderno tenía que ver esencialmente con Europa, hoy día estamos claros que eso no es así. Lo moderno o lo postmoderno es aplicable a todo el mundo, no solo una particularidad de Europa, por las características que dije antes. El tipo de Estado, el tipo de mercado, el tipo de cultura global no es algo exclusivo de Europa, hoy día es algo que afecta a todo el mundo. Esta postmodernidad ligada a lo cristiano como identidad también tiene hoy día una dimensión global. Bueno, hoy día lo sabemos perfectamente con la expansión del cristianismo en el oriente e incluso lo que son las misiones en el mundo musulmán. Y entonces esta dimensión filosófica es la que más me interesa que abordemos de algún modo. La dimensión filosófica lo que viene a hacer es cuestionar ciertos aspectos esenciales de las ideas que surgieron en la época moderna. Podríamos decir que es parte de la definición de modernidad histórica, pero se olvida de los aspectos, de los acontecimientos y entra al plano de las ideas. Y empieza a especular respecto a esas ideas. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de la modernidad que viene a cuestionar la postmodernidad en autores como Bátimo o Foucault? En autores como Bátimo lo que se cuestiona son esencialmente dos cosas. La primacía esencial de la razón. La postmodernidad, contrario a la modernidad, ya no piensa que la razón es infalible. Por el contrario, la postmodernidad piensa que la razón es totalmente falible, que la razón no nos lleva a nada bueno. Entonces duda de todo. La postmodernidad ya no se funda en la razón, sino que se funda en la duda permanente. No en la duda productiva como hacían los filósofos de la época de la razón, sino que en la duda que vale por sí misma. La duda como punto de partida y como fin prácticamente. Y el segundo aspecto fundamental que propone Bátimo y otros filósofos de la postmodernidad es el fin de la metafísica. Es decir, se acaba esta idea de trascendencia. Ya no es siquiera lo que se va a producir con la Revolución Francesa dentro del mundo moderno, que es la separación entre lo trascendente y lo histórico. O sea, entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Sino que además se va a decir que lo trascendente ya no existe. Que lo trascendente se explica por lo histórico. Y allí Bátimo entra incluso en aspectos teológicos. Bueno, cometiendo varios errores bajo nuestro punto de vista. Los que comparten su mirada no lo consideran así, pero lo que yo quiero proponer, por lo menos esta mirada filosófico-teológica a la postmodernidad, es esto, que en uno de sus grandes autores como Bátimo, hay al menos un gran error. Bátimo nos propone que la metafísica, la teología cristiana, hoy día es válida como identidad de lo postmoderno, pero solo a partir de la encarnación de Cristo. Esto es, dice Bátimo, del vaciamiento de su divinidad. O sea, nosotros podemos pensar en la trascendencia como algo posible, pero que queda fuera de nuestra experiencia, porque lo que nos corresponde a nosotros es la manifestación de todo ese ideal divino del cristianismo, pero en la figura de Cristo y su dimensión histórica. Eso es lo que se denomina en el término griego la kenosis. Hay varios escritos de Bátimo en el cual habla él y su teología esencialmente esa, la teología de la kenosis de Dios, o sea, el vaciamiento de la divinidad de Dios en Cristo hecho hombre. Esto es cierto desde un punto de vista, pero planteado así como lo plantea Bátimo, en realidad nos lleva a conclusiones bastante erradas, y eso es muy peligroso. En el caso de Foucault, que es el otro autor que mencioné, él hace un cuestionamiento de todas las teorías y estructuras de poder. Él cuestiona todas las estructuras de poder y lo grafica en un objeto de estudio que a él le interesa durante toda su vida intelectual, académica y personal, que es el cuerpo. Él dice, los seres humanos como cuerpo somos sometidos a estructuras de poder que nos violentan como cuerpo. Es interesante esto porque nuestra relación del término cuerpo, cuando lo hablamos desde la fe cristiana, tiene que ver con lo que está en el mundo, con la carne esencialmente. Está la otra dimensión de cuerpo como la iglesia, estamos en el cuerpo, todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero no me refiero a esa definición, sino que me refiero a la otra, la de cuerpo en relación a la carne y al mundo. Y efectivamente la mirada de Foucault es sobre cómo se ha estructurado el mundo, pero ya no es de confrontación con la fe, sino que, como dijimos, ya despejamos la variable de la metafísica, ya no hay trascendencia. Por lo tanto, el hombre es solo lo que está aquí, es solo inmanencia, es solo acontecimiento. Y dentro de este solo acontecimiento, el hombre además es sujeto de despotismo, de abuso de poder, a través de una serie de mecanismos. Y no es un juicio político el que hace Foucault, sino que es un juicio cultural. Él estima de que la sociedad humana ejerce poder absoluto sobre los individuos. Y entonces todos los mecanismos que él va analizando, la educación, la religión, la cultura, todo, y la política, por supuesto, entre ellos, la economía, lo va analizando como mecanismos que tienen como propósito someter, no liberar al ser humano a través de este artefacto en el cual estamos, que es el cuerpo. Si juntamos las dos cosas, si juntamos la perspectiva histórica y la filosófica, vamos a darnos cuenta de que lo que se empieza a hacer es a desmantelar las certezas. Yo diría, para tratar de ir dando una definición que pudiéramos acordar, o algo así como el puerto del cual pudiéramos salir a analizar distintas cosas respecto a lo que es la modernidad y cómo nos afecta, podríamos concordar algunos elementos que lo encontramos en común en los análisis tanto de historiadores como de filósofos y de algunos teólogos. Una primera característica tiene que ver con la diversidad, la aceptación de la diversidad como un valor, pero una diversidad que se lleva al extremo que se convierte en indefinición es esta dispersión de ideas. O sea, todo es aceptable. Como ya no sirve la razón, no hay una verdad. Por lo tanto, todas las verdades son posibles y todo es interpretable, pero no interpretable a partir de que hay una verdad que nos va a aclarar que es correcto y que es incorrecto, sino de que hay muchas verdades. Entonces, una característica de la posmodernidad es que se lleva al extremo la pérdida de fe en la razón. Todo se puede especular, todo es especulativo, todo lo podemos discutir. Hay un caso más o menos famoso, bastante famoso en el ámbito de la academia que se conoce como el caso Sokal, ocurrió en Estados Unidos. Es un académico que publicó un artículo que fue muy comentado y fue republicado, muy citado y a los meses de haberse producido un gran boom académico respecto a su artículo, él reveló que en realidad no había escrito nada, que lo único que había hecho era lo que hacen todos los estudiantes de primaria, secundaria, universidad o incluso a veces los grandes políticos. Hizo copy-paste. O sea, tomó un montón de ideas interesantes, armó una especulación, una idea académica, la escribió y la publicó. Como él era un académico con trayectoria y la publicó en una revista que la aceptó, porque lo más probable es que no entendieron de qué estaba hablando, porque la posmodernidad usa un lenguaje muy críptico, un lenguaje que cuesta entender. Entonces, juega también con la idea de la ignorancia o la sabiduría. No queremos parecer ignorante, si lo está diciendo alguien que sabe, tendrá que ser algo serio. Y él jugó con eso, y jugó con las palabras. Y reveló entonces que en realidad no había dicho nada, que en realidad no partía de una hipótesis ni llegaba a una tesis, sino que había pegado cosas nomás. Y eso generó un tremendo escándalo. Bueno, la posmodernidad lleva a la exageración en la filosofía y el discurso tiene que ver con eso. La posmodernidad ya no cree en lo que ellos denominan metarrelatos, o sea, grandes explicaciones de las cosas. Cada cosa se explica en sí misma y se puede contradecir, o sea, se va reinterpretando todo a la luz de la sola experiencia. Yo quisiera ir a algunos versículos bíblicos, de manera que no nos confundamos, porque hasta aquí hemos ido navegando en el conocimiento humano. Y yo diría que ese es el principal problema de la posmodernidad. La posmodernidad se ha ido instalando en las sociedades que se consideran desarrolladas o que se consideran culturalmente elaboradas. Por lo tanto, una sociedad que se considere desarrollada, que tenga un cierto éxito en eso, y que se considere culturalmente también elaborada, no puede menos que considerarse moderna. Y si ya está queriendo pasar una etapa distinta, o sea, quiere distanciarse de otras sociedades en esos aspectos, se va a sí misma a identificar como postmoderna, va a querer ser otra cosa. Pero la verdad es que eso es idea del hombre, es su propia interpretación de los acontecimientos. Lo esencial aquí es esta total anulación de la presencia de Dios en nuestro entendimiento del mundo. Y por eso yo quería ir a tres versículos, mencionarlos al menos. En los autores que revisé aparecen ellos, por eso los tomé. Uno es Hebreos 11.6, si quieren los anotan por allí, en todo caso en el link que les mandé están allí indicados al inicio de la presentación. El segundo es el conocido y reiterado romano 12.2 y el tercero es Filipenses 1.27. Miren, veamos Hebreos 11.6. Hebreos 11.6 dice, La postmodernidad nos plantea problemas serios respecto a este versículo. El primer problema serio es que la postmodernidad ya no reconoce a Dios. La postmodernidad deja al hombre solo en el mundo. Y lo deja tan solo que ni siquiera puede abrazar ideas universales del hombre. O sea, ya ni siquiera el humanismo existe prácticamente con la postmodernidad. Porque por último, el humanismo era una gran idea común de lo que era el hombre y de lo que debía llegar a ser el hombre. Un ideal de sociedad. O podríamos hablar de ideales políticos también. El ideal político de Occidente con el capitalismo y la democracia. O el ideal político que también se acabó con la caída del muro en Alemania. El ideal del este con el comunismo y la sociedad del bien común. Mientras que la otra era el individualismo. Pero eran ideas, eran ideas comunes. Hoy día la postmodernidad nos deja huérfanos de cualquier idea que pueda plantearnos cómo entendernos nosotros. Y deja a Dios fuera. Y deja al hombre fuera el postmodernismo incluso. Entonces dice Hebreos 11.6 que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios pero Dios ya no está en la postmodernidad. Entonces este versículo no tiene sentido si asumimos la postmodernidad como una manera de entender el mundo del hombre. Y dice que recompensa a quienes lo buscan. Cuando nosotros aceptamos ciertos conceptos esenciales de la postmodernidad y los colocamos dentro de la iglesia como pensamiento de la iglesia en realidad estamos colocando un germen muy peligroso porque nuestra búsqueda de Dios se va a volver más intelectual. Y aquí yo quiero mencionar un peligro en la postmodernidad. Tiene que ver con el con que pasamos de no tener pensamiento evangélico a tener un exceso de pensamiento evangélico. Miren, yo quiero recomendarles este libro Piense de John Pieper. John Pieper nos dice que nuestra fe no solo crece por el espíritu por la coinonía sino que también crece, se construye y se alimenta por el pensamiento. Él hace esta defensa y escribe este libro porque dice que para muchos el espíritu y el amor como principios esenciales del cristianismo en esta dispensación al menos se contradicen con la idea de pensar y del intelecto. Él cita por ejemplo a Mark Knoll el escándalo de la mente evangélica dice así se llamaba el libro de Mark Knoll y dice el escándalo de la mente evangélica es que no hay mucha mente evangélica. O sea pareciera que el campo del pensamiento solo le corresponde a los filósofos y no le corresponde a quienes somos cristianos creemos en Dios y queremos como dice Hebreos 11.6 buscarle y nos olvidamos que cuando se le pregunta a Cristo cuál es el principal mandamiento él dice amarás a Dios con todo tu corazón y punto. No, ¿cierto? no es el mandamiento está incompleto al parecer el mandamiento dice amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todo tu espíritu la mente el pensamiento es parte de lo que Dios nos ha entregado para alabarle para honrarle para conocerle para desarrollarnos para madurar probablemente esta falta de pensamiento cristiano los largos años de la iglesia católica como una única forma histórica institucional o mayoritaria de la fe cristiana implicaron entre otras cosas no acceder a la fuente fundamental del conocimiento la sabiduría y la inteligencia de Dios que es la Biblia por ejemplo solo con el protestantismo se abre este acceso al texto y al pensamiento de la sabiduría la palabra y la historia de cómo ha obrado Dios en nuestra propia existencia la teología la teología también es una disciplina diríamos de un desarrollo más bien reciente en términos de acceso a nosotros mismos estos seminarios teológicos no es algo antiguo es algo más bien reciente y por lo tanto la estructura del mundo moderno primero no le dio mucho lugar a este pensamiento en términos masivos y ahora el efecto contrario crece absolutamente pero crece también siendo contaminado por la filosofía por la psicología por la historia y empieza a perder su contenido esencialmente teológico ese es uno de los peligros pensar que hay una contradicción entre creer y pensar y entonces como es difícil armonizar ambas cosas es difícil hacerlas bien optamos o creemos solamente o pensamos solamente y la verdad es que el mandamiento que Jesús con el cual él responde que es lo que debemos hacer implica que tenemos que involucrarnos completamente dice ama a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todo tu espíritu entonces no hay contradicción la posmodernidad nos va a decir que hay contradicción y que hay negación de eso el segundo versículo romanos 12 2 dice no nos no se amolden a este mundo sino que se transformen mediante la renovación de la mente nuevamente vemos que la mente juega un rol fundamental o sea nosotros debemos trabajar nuestra mente eso lo hemos evitado mucho tiempo una de las formas fundamentales de la modernidad a la cual la posmodernidad en realidad no no elude la sigue aplicando lo único que la vacía del sentido original es la forma del mercado en el consumo el mercado como forma esencial de la economía del mundo moderno hasta hoy se termina vaciando vamos a usar el mismo término de sus sentidos en la lógica del consumo hoy día ni siquiera somos sujetos de no somos clientes de oferta y demanda sino que somos meros consumidores y el consumo se extiende a todos los ámbitos el consumo define a la sociedad moderna a la sociedad contemporánea a la sociedad postmoderna pongámosle el nombre que queramos a la sociedad que vivimos hoy miren lo define tanto que también el consumo ha entrado en nuestras iglesias cuántas veces no hemos hablado de que cuando tenemos que estar congregados y es uno de los grandes problemas que se discuten hoy en día como individuos elegimos por comodidad ¿no? mire hoy día estoy en esta congregación porque responde a lo que yo busco pero el día de mañana ya no me gustó pasó algo el pastor dio una palabra muy dura tuve mala relación con algún hermano estoy buscando otra cosa y entonces voy al mercado de la fe y habrá alguna otra congregación que me ofrezca algo más interesante ¿no? y empiezo entonces a tomar también la fe marcada por la lógica del consumo aquí hay un aspecto de la posmodernidad el consumo pero ya vaciado de todas las variables de la teoría económica ya el consumo se ha vuelto un verdadero acto litúrgico y aquí entonces están mezclando las cosas ¿no? en esta mezcla propia de la posmodernidad hay un gran historiador que es del campo de la historia económica que es Eric Hosbaum que dijo que al parecer en esta época el lugar que ocupaban los teólogos hoy día lo ocupan los economistas y así es la economía se ha vuelto un poco la disciplina la ciencia que define nuestra fe la fe del hombre contemporáneo la tercera cita a la filipencia es 1.27 y allí dice pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo de este modo ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes sabré que siguen firmes en un mismo propósito luchando unánimes por la fe del evangelio el llamado a pensar a pensar que vemos tan ausente en nuestras iglesias esto es como como yo en alguna época fui católico y es típico esto que decían de que el cura pero también esto se puede aplicar al pastor el cura el pastor reta a la congregación por los que no han ido pero están retando ahí están oyendo el reto los que van esto de de comportarse de manera digna y de eso que eso implique el pensar el estudiar el prepararse el madurar obviamente a ustedes no les toca porque ustedes están ahí están ahí en un seminario están apartando tiempo están dedicando parte de su corazón de su pensamiento y de su espíritu como dice el mandato de Cristo en respuesta que debemos hacer lo están dedicando a esto de manera sistemática están buscando una mayor revelación pero cuántos miembros de nuestras iglesias hacen eso cuántos miembros de nuestra iglesia lo que hacen es consumir un sermón semanal y lo que hacen es una discusión filosófica ese sermón una discusión intelectual pocos muy pocos cuántos miembros de nuestra iglesia hacen dos tres cuatro cinco veces la escuela dominical y no se desafían a cosas mayores hay otro libro de Piper se llama John Piper hermanos no somos profesionales y allí un capítulo que me gustó mucho dice hermanos se titula así el capítulo el capítulo 14 hermanos muéstrenle a sus fieles por qué Dios inspiró textos difíciles pareciera que esto es cosa de teólogos no miren la verdad es que la historia de la humanidad nos ha confundido varias cosas respecto a la fe una es que los sacerdotes son algunos y no todos nosotros sabemos por la escritura que eso no es verdadero y otra es que los teólogos son algunos y no todos y ahí entonces terminamos pensando que la escritura nos debe ser explicada porque es tan compleja cosa que es verdad es compleja pero es tan compleja como simple es tan filosófica como poética si queremos aplicarle categorías de conocimiento o literaria de formas de escritura que requiere un ejercicio del instrumento de la mente también como requiere también una función del espíritu y requiere en principio una disposición de nuestro corazón volvemos a las tres componentes del mandato de Jesús para nosotros como primer mandato el pensamiento es parte de nuestro crecimiento como cristiano y hoy día el pensamiento está muy poco en nuestras congregaciones nuestras congregaciones tienen mucho de emoción o incluso tienen mucho de espectáculo a mí me encanta la música cristiana que hay hoy en día tenemos una diversidad hermosa de música cristiana pero también a veces nos perdemos en eso vamos al culto el domingo y elegimos a veces incluso alguna eligen iglesia según el grupo de alabanza que suena mejor que es más bonito que es más moderno otros dicen no a mí me gustan las alabanzas antigua entonces vamos confundiendo las cosas no le damos el lugar que les corresponde y por qué ocurre eso porque somos inmaduros nos dejamos llevar por el gusto o nos dejamos llevar por la opinión de otros y no ejercitamos todos los componentes de este diseño perfecto que nos dio Dios que es cuerpo alma y espíritu como ya creo que estoy prácticamente en el tiempo no sé si me equivoco creo que sí quisiera dejarles con unos últimos versículos y con un autor el autor es Eldin Villafañe y son dos en realidad Eldin Villafañe y Alberto Roldán en el link que les dejé abajo están en todo caso más desarrollados y yo les voy a enviar el texto en pdf completo Eldin Villafañe nos habla de la mente de la mentalidad pentecostal en esta época postmoderna y la verdad es que yo me siento muy identificado con eso porque debemos reconocer que de las tres dispensaciones que históricamente se han vivido la dispensación de asimilándolo a la trinidad de Dios la dispensación del padre con la ley la dispensación del hijo con la gracia y la dispensación del espíritu santo que es la que vivimos nosotros por lo tanto una mentalidad pentecostal me parece que tiene mucho que ver con la dispensación del espíritu y por eso el artículo de Eldin Villafañe es bastante bueno él hace alusión a dos libros de la biblia y algunos versículos el primero es filipenses filipenses 2 del 5 al 11 y el otro versículo el otro libro y sus versículos es Amos Amos 2 del 6 al 7 del 1 al 7 en realidad y Amos 7 del 7 al 9 ¿qué nos grafican estos autores allí? bueno Alberto Roldán el que mencioné primero hace un largo análisis de Gianni Batimo este autor de la filosofía de la posmodernidad y y desglosa estos conceptos de la reinterpretación del del cristianismo ¿no? a través de la kenosis de Dios en Cristo pero me voy a quedar con Villafañe él nos remite a la idea de la justicia social en estos versículos de Amos esencialmente y a la renovación de nuestro pensamiento y el carácter la ética cristiana en filipenses en ambos casos en congregaciones podríamos decir o en organizaciones de estructuras históricas formales de cristianos funcionando en un lugar en un tiempo en el caso filipense la iglesia de Filipo en el caso de Amos todo el pueblo de Israel y allí Dios habla a través del profeta en Amos y a través de Pablo en filipenses habla del modo en que debiésemos comportarnos como cristianos pero fíjense que las características de los tiempos de esas congregaciones en filipenses como en Amos podemos trasladar varias de esas características a nuestra época actual por lo tanto cuáles son los desafíos de la posmodernidad para nosotros como iglesia no son distintos en la mayor parte de sus aspectos a los desafíos de siempre fíjense no son distintos los desafíos de la antigüedad de la del medioevo de la época moderna y de la época contemporánea o si queremos aceptarla de la época postmoderna históricamente hablando los desafíos de la iglesia las ventajas y desventajas de relacionarse con el mundo han sido los mismos pero si hay un aspecto en el cual nos podemos ver enredados y quizás ha sido el más complejo este de el uso de la mente para también madurar nuestra fe y la preeminencia del hedonismo ahí lo voy a dejar mencionado porque con eso ya me tendría que demorar una media hora más para poder explicarlo pero el hedonismo en nuestra iglesia también es un gran peligro y ese sí que resulta de lo que todos los autores tanto historiadores como filósofos y algunos teólogos que han escrito sobre el tema de la postmodernidad enuncian como características de esta postmodernidad creo que lo podría dejar allí Marco no sé cómo estoy con el tiempo ya me perdí es un buen break veo ok ok otra forma de poder hacerle llegar a él el tema ok así que vayamos eso sí quiero que regreses aquí para las últimas tres presentaciones ok ¿cómo se llama la mano? Sergio Sálamo Sergio Sálamo ¿sí? 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 todo eso este es la la su presentación y todo lo que lo ha entregado mucho más él lo va a hacer llegar a mí yo se lo va a hacer llegar a ustedes todo eso ¿Se oye? Oye, Sergio, muchas gracias. Tenemos, eso sí, una tremenda complicación con el tiempo, ya que este es el último día de clases y como se explique antes del momento, ya no es lo que nos dice. Un detalle es ahí. ¿Qué? 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 Su medio. Gracias. ¿Tú me oyes? Sí, te oigo. De repente se me corta bastante el audio. ¿Pero tú me oyes bien? Sí. Sí, mira. La verdad es que trabajando el tema surgieron tantas cosas. Lo primero que tengo que agradecerte es eso. Yo estuve trabajando varios días y hoy hasta hace un rato atrás y todavía no lo termino. Lo que te mandé es mucho más completo que lo que te había mandado antes. Yo creo que puede ser mucho. Por lo tanto voy a tratar de hacer una versión más sintética para que ellos la pudieran ver. Para ti yo creo que va a ser interesante explorarlo porque tiene mucho en lo cual meterse. Y con ese Prezi yo les voy a enviar además en un comprimido los PDFs de los principales textos que mencioné. Y con eso ellos podrían... ¿La presentación la grabaron? Sí, pero quedó malo en el audio. Pero igual la voy a... Sí, igual la voy a disponer como lo hicimos la vez anterior. ¿Ok? Sí. Sí, se ve. Ah... Ah... Yo creo que esa tormenta está afectando la... Sí. Te digo que la grabaron, la publicidad sigue estando aquí en el canal. Sí. Ok, sí. Sí. En eso que damos, a ver... Mira, yo estoy mirando de que... Parte de la necesidad de pasar aquí en el mensaje, en la mesa... Eh... ¿Alguien te coja en el vídeo? Por orgullo, el fin y no son preguntas. Ah, estupendo. ¡Jeje! ¡Qué bueno! si ah, estupendo ya pues si ah, ok